Efectivamente, como decía Elvira, los informes ya están en la fase de propuesta y lamentamos mucho no haberlos visto un poco antes y poderlos luego haberlos mandado. En cualquier caso, vamos a intentar contaros cómo son los informes que os van a llegar. Sabemos que en algún caso, incluso algunas comunidades, un poco en previsión, a mandaroslos todos, no os han mandado lo que es, digamos, tampoco hormigones, pero en cualquier caso que sepáis que efectivamente la fase de hormigón está ya cerrada y que esos informes en breve os los mandarán también. Entonces, con respecto a los informes estadísticos, me gusta repetir un poco la parte de objetivos que tiene el Plan EILA, porque no solamente se trata de evaluar lo que es el desempeño de los laboratorios, por lo menos no pretendemos solo eso, sino también de identificar efectivamente problemas, ver si también los métodos de ensayo efectivamente son eficaces o son también susceptibles de mejorar y luego también efectivamente proporcionar, por qué no, si se puede, una confianza adicional a los clientes. Identificar las diferencias entre los laboratorios y también un poco instruir a los laboratorios participantes sobre la base de los resultados de dichas comparaciones. Validar también, claro, las estimaciones de incertidumbres declaradas que hemos de decir y en eso estamos también muy contentos que empezamos con un 20% en el EILA 14 y que ya estamos hablando de un 50% que aportáis ese dato. Por lo tanto, bueno, queremos que las jornadas están sirviendo para algo y seguimos trabajando en ello precisamente para que podáis vosotros mismos también aportarlas. Evaluar las características de funcionamiento de un método, asignar valores o valorar a los materiales de referencia y evaluar su adecuación, aunque con respecto a los materiales eso es algo que también queríamos aclarar. No se está poniendo ni se está cuestionando el tipo de material, es decir, lo que estamos es trabajando con unos resultados de un material dado. Por lo consiguiente, no se plantea si cumple o no cumple y si debe de cumplir. Lo que tiene que resultar es que un grupo de laboratorios den los mismos resultados para un mismo material. Por lo tanto, la necesidad de confianza constante en el desempeño de los laboratorios no solo es esencial para los laboratorios y sus clientes, sino también para autoridades reguladoras, organismos de acreditación y otras organizaciones que se especifican requisitos para los laboratorios. Con esto nos alegramos mucho que este año, evidentemente, las entidades certificadoras hayan formado parte de este plan. Bueno, pues con respecto a los informes estadísticos de los resultados, se han analizado siguiendo, siempre, siempre seguimos las mismas normas mientras sigan evidentemente vigentes. Lo primero es la norma de ensayo de aplicación, que siempre se aclara, además, ya cuando os inscribís, qué norma de ensayo, si no es cuando la inscripción, sí, posteriormente los protocolos de actuación, que también forman parte de… Porque incluso en ellos, en los propios protocolos, van recogidos actuaciones que queremos que sigáis a la hora de ejecutar el ensayo, porque consideramos que aclaran algunos aspectos que la propia norma quizás no lo hace. Pero hay que tenerlo en cuenta, es decir, hay que leerse no solo la norma, sino los protocolos que los coordinadores autonómicos envían. Por supuesto, nosotros, lo que luego tenemos en cuenta también, aparte de lo que se os ha enviado de protocolo y la propia norma, pues es la UNE 82009-2 del año 1999, la parte 2, pues sobre todo porque habla de repetibilidad y reproducibilidad, y luego, pues como no, la UNE en ISO-IEC, la 17.043 del 2010, evaluación de la conformidad, requisitos generales para los ensayos de aptitud. El primer paso, cuando nos llegan de esas fichas de resultados que comentaba Emilio, que se os ha mandado para que cumplimentéis, la ficha de resultados, aunque se llama ficha de resultados, no son los resultados, es decir, en ella normalmente incluimos o pedimos una serie de parámetros que nos parecen importantes, pues porque nos refleja un poco, pues volvemos a lo mismo, a la ejecución del ensayo. Por lo tanto, ya lo dijimos el año pasado, este año no lo hemos hecho, pero dijimos que incluso en algún caso podría ser motivo de no ser analizado. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo en el asunto, y yo creo que confiamos en que el próximo año, porque hemos visto una mejora efectivamente de la entrega de esos datos, pues que nos suministréis todos los datos requeridos en la ficha, y que apliquéis incluso las particularidades del protocolo. Y si veis las imposibilidades, pues porque no se puede aplicar bien en la norma, como ha podido pasar con acero, que la ficha de resultados se lleva efectivamente con carencias, o que no podéis, porque la muestra resulta que no viene con la suficiente cantidad que consideráis que hay que aplicar y que hay que ejecutar la norma. Todo eso, o más, cosas que vosotros observéis. Tenemos un apartado de observaciones en las fichas, precisamente para que nos las contéis. Incluso si hay tiempo, es decir, si detectáis, por ejemplo, si las muestras observáis que no llegan bien, bueno, hay un feedback entre el coordinador y los propios laboratorios, que podemos hacer uso de él y que nos notificáis, oye, pues es que no nos han llegado bien las baldosas, o vienen con mellas, o nos ha venido roto. Que no tengáis ningún inconveniente en informarnos, porque normalmente se hacen excedente y si lo decís a tiempo, sí que podemos a lo mejor incluso volverlos a enviar. Que este año, efectivamente, en algún caso sí que nos lo han dicho con tiempo y lo hemos hecho. Bueno, pues entonces lo que venía a decir, es decir, cuando ya llega la ficha de resultados, llega el volcado de resultados, este año, ya el año pasado ya sabes que era así, ya la ficha de resultados no calcula. Ya lo que él hace simplemente es un acopio de datos, unos datos que nos dais vosotros, los laboratorios, es decir, que tal cual nosotros los transcribimos. Son fichas que están programadas con unas macros que mi compañero Fernando ha hecho estupendas y entonces se transcribe tal cual. Entonces, aunque nosotros en las celdas, vosotros sabéis que en Excel se pueden redondear, es decir, que tú puedes ver en la celda hasta un número determinado de decimales, pero eso no significa que tú hayas puesto solo dos decimales, sino que hayas podido poner cuatro, cinco, o los que te dé la gana. Lo digo porque en el caso de algunos ensayos, como por ejemplo cloruros, sulfatos, a lo mejor el redondeo, pues nosotros nos habéis llegado a dar incluso hasta cuatro decimales, lo cual esa precisión tan alta nos ha ayudado mucho para poder analizar esos ensayos. Entonces, cuando ya nosotros volcamos esos datos, ya empezamos un poco a ver esos valores sospechosos que ya el año pasado sonará que los calificábamos así, pues porque pensábamos que era un descuido al realizar la medición, esto de designación de valor sospechoso se recoge incluso en la propia norma UNE de estadística, la 82.009. Entonces, estos valores sospechosos son por un error técnico humano, es decir, que son por un descuido al realizar la medición, un error de cálculo o un simple error de transcripción. En general, podemos decir que este año hay menos errores de expresión de unidades, aunque hay ensayos que se siguen llevando un poco la palma, pero en general sí estáis teniendo más cuidado en las unidades en las que se os pide, lo cual eso también es importante. Y es importante también el que se pongan todos los datos que se solicitan en la ficha, porque, por ejemplo, ha habido en algún ensayo, en algún laboratorio, pues que ha dado unos resultados que nos han extrañado mucho, que no podía decir, entonces teníamos los datos, los distintos datos a lo largo del ensayo, los parámetros, y entonces lo hemos hecho nosotros el cálculo con los datos que ellos daban y es un resultado, es un resultado que no se parece al que han dado ellos, o sea que está mal hecho el cálculo. Si no tenemos esos pasos previos, pues no podemos calcularlo y ver cómo está el tema. Han sido motivo de, porque como novedades este año, que bueno, pues las vais a ir ahora viendo, porque efectivamente esta parte de valores sospechosos ya conocéis, pero sí que queríamos que supieras lo de los volcados, que el volcado de datos es tal cual, que tiene este aspecto más o menos que veis, que además es un aspecto que normalmente ya se lo vamos mandando a los coordinadores autonómicos, porque bueno, a veces las fichas se modifican o a veces llegan una más tarde que la otra y entonces tenemos que incorporar, oye, que esté falta, que esté... Entonces, bueno, pues evidentemente este volcado de datos se les da previamente a ellos y ya en algunos casos se mandan sombreados, efectivamente, algunos valores sospechosos. Si no, en los informes lo vais a ver, es decir, son los que siguen siendo color amarillo, seguimos tratando de funcionar un poco con el código del semáforo, en el cual, bueno, pues en este caso no se cumple en cuanto a lo que es la consistencia, porque veis que pone blanda y efectivamente es la que se pedía, pero en cualquier caso también tenemos una leyenda que siempre abajo nos va a decir a lo que nos estamos refiriendo, pero en general el rojo significará que son evidencias de posibles no conformidades. Este año incluso hemos dado ese pequeño salto. Lo digo porque la 17.025 sabéis que es un sistema, vosotros tenéis implantado vuestro manual de calidad conforme a la misma y por consiguiente lo que estamos haciendo realmente es tratando de mejorar vuestro propio sistema de calidad y por tanto ofrecer y mejorar vuestros servicios al cliente. Pues si vosotros veis estos informes podréis detectar este tipo de posibles no conformidades, para que podáis efectivamente acometer un plan de acciones correctoras. Bueno, pues el segundo paso después de este volcado de datos de ya un poco chequear esos valores sospechosos que en principio son errores técnicos humanos, no vamos ya a lo que estaba comentando Emilio que son parámetros de ejecución que cuando hemos hecho nosotros el recálculo que este año es una novedad con respecto al año pasado, es decir, este año prácticamente hemos recalculado casi todos los ensayos y hemos comprobado efectivamente discrepancias. Y este es el segundo paso, el análisis de esos valores. En ese análisis de esos valores pues tenemos por un lado los criterios de validación que la propia norma nos podrá establecer, en su caso, porque no todas, o incluso los límites de precisión. Este año también tenemos repetibilidad y reproducibilidad en todos los ensayos. El año pasado os lo explicamos, luego cuando llegue a ese punto os diré dónde, habían unas tablas que ya lo recogían. Sin embargo, este año hemos intentado que el formato sea, incluso en el caso de materiales, una hoja específica con unas tablas en gris para que se vea con el grupo de valores completo y con el grupo de valores una vez que se han descartado los aberrantes, los anómalos y los que son descartados porque no cumplen la norma. Eso lo enseñaremos cuando lleguemos a la parte del informe. Y luego, efectivamente, no solamente los criterios de validación, límites de precisión, sino también las condiciones propias de la ejecución del ensayo. Esos parámetros de los que estábamos hablando y que os pedimos que completéis en las fichas siempre, porque nos ayudan mucho. Entonces, si existen criterios de validación y resulta que no lo cumplimos, pues se descarta el valor. Si no lo hay, pues lo que estamos también haciendo, que es otra novedad que este año, es estudiar un poco la dispersión también entre los resultados individuales y su media. Porque en algunos casos también hemos detectado un poco disparates. Es decir, lo decimos también estas cosas, volvemos a lo de siempre. Lo que queremos es daros herramientas para que vosotros podáis analizaros vosotros mismos. Es decir, que no vamos con el fin de evaluar y sacar una nota, sino con el fin de mejorar siempre. Entonces, nosotros hemos hecho estas dispersiones y hemos observado que hay algunas cosas que no están bien. Y los datos colaterales que hago mención aquí son los parámetros de ejecución. Es decir, si se ha hecho según la norma establece o incluso el protocolo, que es un documento que os mandamos con la ficha y que también está muy bien que leáis lo que pone. En los valores descartados, pues efectivamente se excluyen del análisis y de la evaluación final. En el caso de los parámetros, aunque veamos incongruencias y discrepancias, las estamos valorando o las estamos, digamos, sí, evaluando o etiquetando como evidencias de posibles no conformidades, pero entran dentro del análisis. Si los coordinadores autonómicos deciden otra cosa para el año que viene, pues se os informará. Entonces, se señalan los informes, pero no son descartados. Bueno, pues el aspecto ya conocéis, más o menos de las tablas es este, los parámetros de ejecución, van a venir muchos de ellos. Otra novedad con respecto al año pasado es que nos hemos metido ya también con los equipos. Sabéis que llevamos diciendo ya un tiempo que pedimos los equipos porque queremos ver que los calibráis, que utilizáis el equipo adecuado. Y bueno, pues hay normas que quizás están más actualizadas y más ensayos que los hacéis más a menudo y yo creo que el equipo efectivamente lo tenéis más al día, pero quizás hay otros en los que, bueno, pues no tanto. Entonces, bueno, pues el caso, por ejemplo, que ponemos aquí, pues son del péndulo, es el caso de las baldosas y pocos habéis sido los que nos habéis dado la fecha de calibración y en algún caso incluso, pues efectivamente, bueno, no, sí, efectivamente, entonces, que tengáis en cuenta, pues efectivamente, tanto los equipos utilizados como las condiciones ambientales que se plantean en las normas como las cantidades en la muestra de ensayo. Con esto también nosotros tomamos nota porque este año nos hemos equivocado en las cantidades de la muestra. Pero efectivamente, incluso ya no solo de los equipos sino del apartado de observaciones que mencionabais, pues este año estamos también viendo que ya también hay algunos laboratorios, veis, esto es un ejemplo también, que también nos contáis cosas que os pasan. Pues esto es importante porque nosotros lo reflejamos y a los coordinadores autonómicos también les hace ver que efectivamente sabéis lo que estáis haciendo. Bueno, pues, es fundamental. En el tema de observaciones porque, por ejemplo, ha habido algún laboratorio que por error se ha confundido y cuando se le pidió la revalidicidad en húmedo y en seco, pues solamente la hizo en seco porque no podría hacer la nueva obra, pero lo rellenó en la ficha de en húmedo. Pero en observaciones lo puso, puso un resultado en seco y eso nos ha obligado para no volvernos locos dando unos resultados de húmedo que no correspondían y poder darlo en seco. Eso es, efectivamente. Además, como veréis, esto es un ejemplo, pero además hay literatura, o sea, que sí que nos contáis un poco lo que os ha ido pasando. Bueno, con respecto al año pasado, pues efectivamente aumentamos, digamos, los análisis. Este año también, ¿os acordáis que el año pasado cuando hablamos de análisis estadístico se hablaba de un análisis 0.1 y un análisis 0.2 cuando hablábamos en la parte de Cochran, de Mandel y de Grupps, que es cuando salen los valores aberrantes y cuando salen los valores anómalos? Este año ya la programación, hemos conseguido que la programación haga todas las iteraciones posibles hasta que ya nos salen más aberrantes y más anómalos. Entonces, en ese sentido solo vais a tener un análisis que se llamamos el análisis B, determinaciones matemáticas, donde ahí aparecen efectivamente todos los valores, excepto los descartados porque no cumplan la norma, insistimos, efectivamente aplicando la técnica de consistencia de Mandel, de la de Cochran y la de Grupps. Luego existe un análisis C que es la evaluación de Z-score y luego la de gráfica de cajas y bigotes. Evidentemente en la evaluación Z-score, como estamos diciendo, de alguna manera todos estos análisis tienen este orden y no es cualquier orden, es decir, vamos descartando valores que ya no van entrando en el siguiente. ¿Lo entendéis? Es decir, en el análisis A si encontramos valores que son descartados, ya no entran en el análisis B. Y en el análisis B si hay valores que son aberrantes y anómalos por Mandel, Cochran y Grupps, pues ya no entran en el Z-score. El único, digamos, en los que están todos los valores es en las gráficas de dispersión, que ahora las veréis un ejemplo, y en las gráficas de cajas y bigotes. En las gráficas de cajas y bigotes este año hay dos estados. El de la izquierda es en la que se ve el prestadístico con todos los valores y el de la derecha eliminando los valores atípicos y extremadamente atípicos. Estos valores son específicos de las grafas de cajas y bigotes. No os liéis. Es decir, lo que pasa es que normalmente incluso los atípicos y extremadamente atípicos coincidirán con los aberrantes. Entonces, solamente en el caso de cajas y bigotes está puesto lo que es la gráfica, ¿vale? Para que veáis un poco porque ayuda mucho incluso a ver lo que es la caja, nos ayuda un poco a ver la dispersión que ha habido dentro de lo que es el propio ensayo, ¿vale? Pero no ha sido evaluado. Bueno, este es el gráfico de dispersión. Como veis, que este año es en vertical y lo tenemos normalmente en dos hojas. Yo aquí os lo he juntado en una, en la que están lo que es por un lado los valores medios y el de la derecha que son las determinaciones individuales de las dos. Este año, también sabéis que el año pasado lo hacíamos, digamos que el margen que recogía era menor entre, digamos, las líneas rojas y la media que es la línea negra y este año ya pues incluimos casi el 95% los valores porque estamos hablando de dos desviaciones típicas. Bueno, pues este es el análisis de las determinaciones matemáticas. Esto sí que os tiene que sonar del año pasado porque prácticamente es lo mismo, es las mismas tablas en las que yo lo que os he puesto con rectángulos estamos hablando de Mandel, de Cocheran y de Grubbs. A ver, el análisis estadístico no es fácil y entenderlo tampoco y luego además los números tienen esa característica que te puedes volver incluso loco con ellos y seguir pim pam, pim pam. Pero me quiero referir con esto a que en los análisis estadísticos puede suceder que en Mandel y os he puesto en el ejemplo que tenéis ahí pues a lo mejor hay un color que veis que es un color rosa nos está diciendo que es anomalo sin embargo yo sigo analizando porque así me los dice la norma y sigo analizándolo con Cocheran y con Grubbs porque Cocheran y Grubbs ya lo que me va a analizar son solo los valores que Mandel me pone de color y a veces lo rescata es decir a veces porque ya son valores digamos que ya no los hace de grupo sino que ya lo que trabaja son máximos y mínimos lo hace de otra manera pues resulta que lo rescata y ya no es aberrante ya no es anómalo y vuelve por lo tanto al análisis del siguiente paso ¿de acuerdo? Lo digo porque nos habéis preguntado en algunos casos que qué pasaba con esos valores es decir hasta que no llega al final al final del todo de estas tablas no sabemos realmente el valor de ese resultado este año también como novedad incluimos las gráficas de Mandel las de H y las de K que son las de interlaboratorios que son las de arriba que veis y la de abajo que es la de intralaboratorios bueno ya las X ya nos indican que efectivamente son valores aberrantes y que se salen fuera las determinaciones matemáticas con respecto a esto que estamos viendo sí que también ya lo hacíamos el año pasado pero vuelvo a insistir no lo hacemos las medias cuando trabajamos con las medias no trabajamos con las medias que nos dais vosotros sino con las que calculamos en base a vuestras determinaciones individuales como ya decíamos el año pasado y la propia norma UNED también lo recoge el propio redondeo de la norma de ensayo va digamos acumulando error y por tanto fue una cosa que aprendimos ya de anteriores eilas no vamos a hacerlo conforme a esas medias sino a las medias aritméticas ¿esto qué significa? pues no sé si se ve en la anterior tabla sí se ve que también hay algunos que nos habéis preguntado cuando habéis señalado ¿ves en esas tablas? es que no se me ve es que no sé si tengo puntero bueno en las tablas del medio hay unos rectangulitos como en puntos discontinuos que engloba dos valores ¿lo veis? por ejemplo ahora mismo en los valores máximo que es el color que está pintado en naranja y el valor mínimo en amarillo nos vamos al valor máximo que es la segunda línea de resultados ahí vemos que está señalada una media están señaladas dos la de la izquierda es la que nos dais vosotros la de la derecha es la que calculamos nosotros a partir de las determinaciones individuales el que eso esté señalado no señala más que eso es decir que son diferentes está explicado abajo en la leyenda en las notas que ponemos en los informes pero que sepáis que lo único que nos está diciendo es que son distintos nada más no es más ¿vale? y nosotros vamos a calcular y vamos a analizar las cosas con respecto a la media de la derecha ¿de acuerdo? bueno pues otra cosa que también queríamos nosotros estamos también muy contentos porque la participación como nos ha dicho Emilio desde que hemos empezado desde 146 más o menos laboratorios que erais estamos ya en 188 y queremos si podemos pues que seáis más sobre todo en algunas comunidades en las que cuando sois solamente tres se queda se queda escaso y veníamos a referirnos un poco a lo que dice también la propia norma la propia norma nos habla siempre de unos valores críticos con respecto a Mandel y Kochran y siempre habla para una P y una N conocidas ¿qué son esto? pues la P es el número de laboratorios y N es el número de mínimo de réplicas es decir el número de veces es que yo hago un ensayo entonces normalmente como mínimo tenemos que hacerlo dos veces claro pero el número de laboratorios digamos que lo más recomendable siempre está entre 8 y 15 y como mínimo pues 5 lo digo porque os sigáis animando que sabemos que en algunas comunidades pues estáis un poco más reticentes y que si por lo menos intentáis llegar a 3, 4 o 5 pues que siempre será mejor para vuestra propia comunidad con respecto luego pues al análisis estadístico B los valores que hablábamos de Mandel de Kochran y de Grups esto ya lo estábamos poniendo ya el año pasado pero yo lo repito porque en algún caso me preguntan que qué significa anómalo y aberrante y evidentemente pues los diferenciamos para Mandel Kochran y Grups que como veis pues tienen para valores superiores al 5% o inferiores al 1% y sin embargo para el Grups doble cambian digamos ese superior e inferior vamos al tercer paso el tercer paso es el análisis ya de Z-Score aquí quitamos los aberrantes y los anómalos y nos basamos en la 17.043 vale entonces aquí aparecen unos gráficos de desempeño este digamos análisis ya lo conocéis más porque incluso desde la ILA 14 fue el que se venía aplicando que es un poco la desviación típica el coeficiente de variación vale y los resultados aquí volvemos a evaluar y los valores ahora ya son satisfactorio dudoso y satisfactorio conforme lo que estamos diciendo abajo de los valores de Z-Score que lo veréis abajo en la diapositiva bien este año la gráfica es esta es decir vas a ver esta apariencia y que efectivamente pues llamamos análisis C evaluación Z-Score lo que comentábamos las gráficas de cajas y bigotes bueno pues vamos a ir para que lo veáis esta es la parte digamos teórica que es igual que el año pasado de lo que significa digamos los bigotes que son las barritas de arriba y de abajo y la caja que está explicado en el informe y un poco es esto lo que tenéis este año este año aparecen gráficamente es decir en algún caso a lo mejor se ha podido poner que son atípicos pero siempre coinciden en general digamos con un aberrante o con un anómalo incluso con un dudoso en Z-Score ¿de acuerdo? entonces en este caso pues lo que podemos ver porque visualmente la caja de gráficos y bigotes es que dice o sea se ve es decir cuando vemos los puntos que se salen fuera pues normalmente si vosotros luego vais viendo los datos de resultados pues veréis que coinciden con algunos códigos efectivamente bueno esto también era parecido esto viene del año pasado volvemos a repetir es decir también se están dando datos de precisión desde el año pasado que son temas de cálculo de las varianzas estamos hablando de reproducibilidad y repetibilidad en el caso del hormigón seguimos con el mismo formato de ficha en el sentido de que aparecen reproducibilidad y repetibilidad abajo es decir en estas dos tablas que veis después de la tabla un poco de evaluación de datos abajo hay dos tablas bueno pues en una habla de lo que son las medias los coeficientes de variación y las dispersiones y la de abajo normalmente es o bien es achica es decir los valores críticos que la propia norma estadística habla de valores críticos que no debe de superar para no ser considerado aberrante o anómalo en casos de Mandel y de Concherran o bien es ya también la tabla que os pongo en grande no en grande es la de media es la de la media pero en la que vendría sería también reproducibilidad y repetibilidad que vendría justamente abajo efectivamente la que señalo ahora ¿la veis? es decir ahí es donde aparecen estos datos que ahora hago más en grande y que ponen valores calculados y valores de referencia porque en algunos en algunas normas vosotros ya sabéis que nos hablan de unos valores de límites de repetibilidad y de reproducibilidad y que nosotros hemos reflejado también en los informes que hemos elaborado este año ¿vale? vamos a entrar ahora en el ensayo de digamos a centrarnos ya en el hormigón bien con respecto al hormigón no me ha dado tiempo pero sí que tenemos hecho también ya un poco lo que es la repetibilidad y reproducibilidad de años anteriores y en general sí que podemos decir que hemos mejorado lo que es la reproducibilidad en estos casos entonces en el caso de ensayos a nivel de hormigón lo que sí que seguimos haciéndolo a nivel de central que la muestra por como teníamos el ensayo de profundidad y de penetración al agua pues la hemos tenido digamos que dirigir para poder hacerla pues a un hormigón 30 efectivamente con exposición 2AQB con un árido máximo de 20 y con tiempo de ambiente B y entonces bueno pues que y consistencia blanda como sabéis eran la consistencia del hormigón fresco el asentamiento del cono de Abrams la resistencia 28 días la profundidad de penetración y este año la velocidad de los impulsos ultrasonicos ¿de acuerdo? bueno como ya volvemos a insistir es decir ¿qué es lo que hemos hecho entonces en los informes estadísticos de hormigones? pues nada con los valores reales hemos aportado a nivel de central determinaciones individuales sus medias esto es lo que hemos contado ¿vale? y volvemos a insistir no se utiliza la media de laboratorio para no arrastrar el error nada más gráficos de dispersión las determinaciones matemáticas que hemos dicho antes y la evaluación del rendimiento los gráficos de cajas y una evaluación global ¿vale? normalmente previa y final ¿vale? aparte unas medidas central lógicamente unas desviaciones típicas unos valores asignados con respecto al resultado de esa central y la reproducibilidad y repetibilidad bueno en el caso del corno de Abrams ya sabéis a ver lo de los redondeos y todo lo como en el caso del corno de Abrams sabemos porque incluso ha habido bueno pues se nos han puesto en contacto con el Torroja y a través nuestro pues efectivamente programas informáticos que redondean y que aplican pues otros redondeos conforme a la norma vigente como ya sabéis nosotros aplicamos la norma conforme a la extrusión vigente de hormigón de la EH08 y por eso trabajamos con esta vale con respecto a las conclusiones obtenidas este año pues no hay mucha dispersión dentro de lo que es la misma central aunque sí que queríamos destacar pues que la consistencia no ha sido siempre la 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 que se decía que era blanda es una cosa que en ese sentido los coordinadores autonómicos tenemos que fijarnos un poquito más y cuando las hojas de carga pedirlas establecer que estas consistencias tienen que ser las de protocolo como decíamos antes con respecto a los valores sospechosos estos que sombreamos en amarillo es que el año pasado por ejemplo en cono fue bárbaro o sea hubo un porcentaje de valores no dados en las unidades que se hospedía muy alto la explicación insisto hubo bueno pues ha habido un programa informático que se puso en contacto con nosotros y nos explicó que posiblemente era un volcado directo de sus datos y que claro él los expresaba de una manera diferente a como se los estábamos pidiendo en protocolo sin embargo este año pues hay un 26% menos lo cual pues también está bien este es un poco pues los quesitos de este año con respecto a lo que es el asentamiento del cono de Abrams veréis que bueno hay aberrantes efectivamente hay un 6% lo que pasa que bueno de 165 laboratorios participantes para este ensayo pues la verdad que está muy bien el ensayo de resistencia a compresión a 28 días pues ya sabéis también la norma que es de aplicación las probetas en el caso de resistencia no así en profundidad porque en profundidad sabéis que siempre hemos intentado y así lo habéis hecho que las probetas fueran cilíndricas en este caso pues también se aceptaban cúbicas ya estamos empezando a comparar porque ya empezamos a tener datos y entonces hemos comparado con respecto al año pasado incluso anteriores de cúbicas va subiendo pero muy ligeramente es decir en el EILA 16 fue un 4,17 y en este año pues un poquito más pero no mucho más el modo de conservación sin embargo pues por ejemplo sigue siendo por supuesto en cámara y como mención especial el tratamiento previo la rotura porque el pulido a ver hay un 6,02% que no ha dado este dato pero si consideráramos es decir lo digo porque dentro de estos porcentajes de pulido y refrentado que aquí estamos poniendo hay que sumarle este 6,02% si se lo quitáramos es evidente que es el pulido es el pulido el que está llevábamos unos años que era pulido refrentado un 50% bueno pues este año hay más de pulido lo cual bueno pues parte más de sostenibilidad y de medioambientales pues yo creo que está muy bien este año pues también hemos hecho lo del recorrido relativo y este año pues bueno cumple en el 100% hay en algún caso que además es un dato que os pedimos que bueno yo a lo mejor os sugeriría que si veis que eso sale muy alto es decir que a lo mejor ha habido un 20% pero sí que recuerdo que había un 14% en algún caso que os paréis un momento a mirar porque puede ser es decir y si veis que esto es así pues bueno pues nos lo explicáis en observaciones pero es que insisto esto realmente está para que vosotros os analicéis sobre todo y mejoréis vosotros bueno evidentemente lo que sí que pedíamos eran tres determinaciones con un redondo del 0,5 más cercano según el apartado 7 de la norma bueno este es el quesito el quesito es de 181 laboratorios pues un 92% ha salido satisfactorio y luego pues salen efectivamente descartados pues son porque no han cumplido en algún momento determinado de la ejecución la norma el AN anómalo y el aberrante os recuerdo que salen de las técnicas de Mandel de Cochran y de Grups y bueno y satisfactorio de la evaluación de Z-score no ha habido insatisfactorios tampoco dudosos con respecto al nuevo digamos al ensayo nuevo de este año era el de la velocidad de los impulsos ultrasonicos sí que es cierto que en protocolo se mencionaban dos hacerlo por dos formas tratamiento directo y semi indirecto incluso la propia ficha recogía esas dos opciones algunos de vosotros las habéis las habéis hecho lo que pasa es que volvemos a lo de siempre mínimo tiene que haber tres laboratorios para poder analizar y no se ha dado en el caso en que se ha dado pues por ejemplo vamos a bueno esto ahora lo comentaremos es que quería llegar a lo que era la longitud de frecuencia con la longitud de frecuencia el máximo es 300 en algún caso hay alguno que ha dado más de 300 lo cual no lo entiendo pero hay alguno que lo que ha hecho ha sido de 150 si era cúbica es lógico si no lo es bueno pues porque ha hecho el otro tratamiento si hubiera hecho 150 y hay más número es decir hay número para analizar lo digo porque habéis sido analizados ¿de acuerdo? es decir que no ha sido un motivo de no hacer el análisis con respecto a a lo que es bueno pues los valores de velocidad establecíamos unos valores promedio más o menos pues bueno hemos visto que aunque establecíamos unos valores de velocidad que estaban recogidos en la norma pues no ha sido así lo que nos habéis dado con respecto a las notas que aclarábamos pues sabéis que os mandamos unas notas aclaratorias porque lo que buscábamos era una superficie plana entonces os mandamos esas notas aclaratorias y fue entonces cuando os dijimos que solamente el tratamiento directo vale la frecuencia pues sí que también nos recomendábamos en el protocolo os mandábamos también pues nos recomendábamos una frecuencia pues en un intervalo de 40 y 60 en este caso pues casi el 80% efectivamente estáis dentro el tratamiento directo pues la mayoría habéis utilizado este efectivamente de 300 excepto en las cúbicas que es de 150 y que siempre hemos analizado pues la predominante ya digo que si había más de 3 lo digo porque ha habido dos dos centrales que sí que tenían más y sí las hemos hecho y están incorporadas bueno pues con respecto al global este es con respecto a la longitud de 300 bueno pues sale un 79% de satisfactorios y un bueno pues hay un 20% de aberrante es un ensayo que efectivamente yo creo que en la ejecución pues hay algunas carencias que están desglosadas dentro de lo que es el propio el propio informe con respecto a la profundidad de penetración de agua que ya nos la conocemos y que la verdad que gracias al protocolo que ya tuvimos el año pasado que fue mucho más exhaustivo y mucho más detallado pues efectivamente y luego el tipo de hormigón evidentemente bueno pues los resultados han sido bastante buenos sin embargo no hemos incluido o no hemos descartado que el año pasado sí los valores que no cumplían esta condición de impermeabilidad ¿de acuerdo? simultáneamente no la hemos incluido pues os diré por qué porque se decidió por parte de bueno pues de la subcomisión el que está recogido en el propio informe lo veréis que se explica por qué pues lo mismo que os decíamos antes es decir no se excluyen porque en el fondo el objetivo de este contraste no es determinar la validez de las propiedades de la muestra ensayada sino contrastar la ejecución de unos ensayos entre varios laboratorios conforme a su norma de aplicación y el protocolo correspondiente fue una decisión del comité interadministrativo de la calidad de la edificación CICE y lógicamente como no podía ser de otra manera con el visto bueno de la SACE vale entonces lo digo porque este año estáis todos el descartado ahora mismo no me acuerdo por qué era porque estamos hablando de un laboratorio pues a lo mejor porque no dio todos los datos para poder ser analizado o a lo mejor dio solo una determinación o dos probetas en vez de tres o solo una entonces porque si no estáis todos entonces bueno pues el 88% de los de los de los 88 laboratorios han sido satisfactorios hay aberrantes bueno pues hay un 3% y los anómalos aún así como os decimos son informes que tienen mucha información vamos a trabajar para el año que viene para intentar de alguna manera darlo quizás pues más resumido o más condensado o por anexos y para que cada uno pues en función de lo que quiera profundizar lo tenga más fácil pues para hacerlo mejor pero lo que me quería referir es que en el caso por ejemplo de profundidad de penetración aunque haya valores de coeficientes de variación o de reproducibilidad y repetibilidad que sean altos es que en el caso de este ensayo es simplemente es ver si pasaba o no pasaba es decir que quiero que veáis que hay más cosas que ver aparte de lo que dicen las evaluaciones con respecto al ensayo de materiales tenemos poco tiempo vamos a ver con respecto que son las dos menos diez bueno vale vamos a ver vale pues acelero en el caso de los ensayos de materiales como veis este año teníamos áridos teníamos barras corrugadas de acero teníamos suelo teníamos áridos fíjer betunes y baldosas cerámicas el de baldosas cerámicas en concreto iba conjuntamente con con el trabajo de investigación que se estaba llevando desde el Torroja lo que pasa que bueno la norma que nosotros aplicábamos era en húmedo y ellos estaban trabajando en seco espero llegar a lo de las baldosas estoy adelantándome porque como es justo las últimas pues estoy por eso contándolo pero en cualquier caso esta presentación siempre sabéis que se os entrega y que por consiguiente lo que no se diga estará en lo que se os mande ¿de acuerdo? porque en el caso de las baldosas es que lo que llamó la atención es que se mandaron dos protocolos y dos fichas tenían los protocolos y las fichas tenían nombres claros de Calidú digo perdón de Torroja y de Eila es decir unos venían del Torroja del trabajo de investigación y otros eran Eila porque eran justamente de lo que era el plan Eila bueno pues en el apartado observaciones que os lo agradecemos que por lo menos nos lo hayáis dicho hay un 20% de laboratorios que han utilizado la misma zapata para hacer los dos los dos ensayos en general además la que se mandó por el Torroja que es la del 96 que es la de en seco y que nos ha llamado la atención incluso en algún caso vosotros nos transmitís que ha habido como lío confusión en la información transmitida nosotros siempre vamos a seguir intentando mejorar también la difusión y la explicación pero vuelvo al feedback entre coordinadores y laboratorios si tenéis dudas llamar es decir llamar y decir oye ¿qué pasa con esto? ¿cómo es esto? que los coordinadores no tendrán ningún problema en explicaroslo o incluso los coordinadores generales o sea que estamos a vuestra disposición dicho esto por si no llego volvemos a estudio estadístico de materiales evidentemente como pasaba en hormigones volvemos a lo de antes gráfico de dispersión determinaciones matemáticas ¿verdad? evaluación de rendimiento cajas y bigotes vale muy bien áridos finos en el caso de áridos finos y de los cloruros solubles en agua que era la determinación que queríamos el 70% utiliza como indicador de la disolución patrón el tiocianato amónico en este caso como estamos diciendo los materiales estamos haciendo también las desviaciones como os comentaba y hemos observado pues que un 20% dan una desviación superior al 0,1 dentro de los propios informes os decimos cuál ha sido el criterio de adoptar digamos la diferencia o el porcentaje de desviación entre digamos esos valores y los que vosotros dabais y que hemos intentado pues justificar lógicamente este es el caso es decir lo que os ponemos normalmente es alguna coletilla parecida a esta pues consideramos aceptable un error de más o menos 10 10 milésimas para el cálculo individual este es el caso de cloruros solubles en agua en áridos finos quiero decir que no siempre estamos hablando de este tipo de variación en otros es mayor o es menor lógicamente en función del ensayo bueno pues aplicamos este redondeo de más o menos 0,005 siempre por supuesto en valores absolutos entonces bueno pues lo que se traduce lo que estamos diciendo en resultados finales si vemos que esto se dispara es cuando veréis en las tablas que está en rojo como diciendo aquí pasa algo vale bueno pues con respecto a los valores efectivamente que se pedían ya en los materiales son dos determinaciones no tres como pasaba en hormigones y bueno pues hablamos de lo que es la expresión de las unidades que se recoge normalmente también en protocolo y también las propias fichas es cierto es cierto que a veces en algún caso y creo que lo recogemos en esta exponencia también ha habido una no se ha dicho la misma unidad en protocolo y en ficha pero lo habéis dicho es decir oye que te voy a dar la medida en esto vale de acuerdo entonces bueno volvemos a lo que os decía antes también al principio lo de los cuatro decimales este ha sido uno de los ensayos que efectivamente gracias a la alta precisión con la que nos habéis dado también los resultados pues hemos podido analizarla muy bien en este caso este ensayo pues sí que tiene los cloruros solubles en agua tiene unos datos de precisión que están recogidos donde como veis en el anexo A en el apartado 2 por ejemplo pues algo que sí que hemos detectado comprobando la validación del ensayo es decir esto que comentamos de los parámetros de ejecución vamos a repetirlo nosotros y vamos a jugar y a ver qué es lo que nos habéis dado en los datos pues hemos observado una situación anómala que es de la de los laboratorios que calculan la masa de precipitado y aportan los datos con los que la han calculado este valor en base a los datos aportados sale negativo lógicamente no puede ser es decir estamos hablando de que efectivamente algo ha pasado pues estas cosas lo decimos os lo estamos diciendo ahora para que vosotros chequeéis esas cosas antes de mandarnos la ficha ¿de acuerdo? y no solo de mandarnosla sino de cómo vosotros aportáis los datos luego a vuestro cliente ¿vale? porque posiblemente en esto se detectan que es una falta de atención a la hora de rellenar las fichas o haber intercambiado los sumandos a la fórmula matemática ¿vale? bueno este es el que cito de los 94 laboratorios participantes el 77% ha sido satisfactorio hay valores descartados pero vamos aberrantes estamos hablando de 8 laboratorios y de anómalos 5 con respecto a lo que es áridos finos la determinación de los sulfatos solubles en ácido bueno pues en este caso considerábamos aceptable el error es el mismo que anteriormente en los cloruros del más menos 0,005 gramos volvemos a trabajar con esos 4 decimales y bueno pues efectivamente también hay unos datos de precisión que también los veréis recogidos en el informe que parece pues en esas tablas que os decimos que aparecerán de reproducibilidad y repetibilidad pondrá datos calculados que serán conforme a lo que vosotros nos habéis dado y luego abajo pondremos por repetibilidad 3,5% o 7,5% que es lo que nos dice la propia norma aparte de esto pues volviendo a lo que hablamos de las dispersiones y de las desviaciones conforme a los parámetros que nos habéis dado pues hemos comprobado que efectivamente que no han determinado en algún caso los resultados y que a lo mejor no habéis aplicado pues bien la fórmula que aquí recogemos ¿de acuerdo? la de contenido en sulfatos este es el lo que es el quesito el satisfactorio es un 90% de los 95 laboratorios participantes bueno pues con lo cual también está muy bien vamos al de barras corrugadas de acero sometidas a enderezado en este caso las determinaciones de propiedades geométricas lo que se quería realmente era sobre todo era para ese tipo de barras sometidas a enderezado era realmente la altura máxima de corruga y el valor de resistencia a tracción obtenido lo primero que nos llama ya la atención es a la hora de que pedíamos la identificación de las probetas que fue suministrada dos barras que supimos después que iban a ser estas barras por eso la ficha de resultados no coincide con esto de B500SD de un metro y de diámetro de 8 pues la verdad es que lo veréis reflejado en el informe hay una tablita en la que salen las diferentes formas de cada uno de nominar y de dar este dato que nosotros creíamos que era sencillo de dar y sin embargo hay un poco de batiburrillo entonces es un poco pues que también esas cosas que las cuidéis como decía asumimos el error que las fichas de resultados tiene pues porque no sabemos la muestra suministrada previamente y por lo tanto no tenía celdas suficientes porque para este tipo de barras 500SD hay cuatro familias de corrugas dos aletas longitudinales y sin embargo pues había tres casillas para la altura de corrugas y hubieran hecho falta cuatro y lo mismo con la altura de corrugas no sé si voy muy deprisa la altura máxima bueno estos son los quesitos que en el caso del informe están analizadas todas las propiedades geométricas en algún caso yo sé que ya se os han mandado esos informes aunque están como propuesta si los coordinadores autonómicos consideran que lo único que tiene que aparecer son esta determinación o unas determinadas determinaciones porque ya digo se han analizado todas las propiedades geométricas pero a lo mejor al final pues se terminan quedando en unas pocas si los propios coordinadores nos lo decís ¿de acuerdo? porque habría mucho que decir también de la separación de corrugas como lo habéis medido en algún caso en fin bueno pues con respecto a también la altura media pues también hemos observado la altura máxima lo que la altura máxima pretendía era que de tres valores que se dan de esos tres valores el máximo es el resultado y no ha sido así lo que se ha dado ha sido la media ha sido la media de esos tres valores por lo tanto al final lo que se ha analizado puesto que la mayoría lo que ha dado ha sido la media ha sido la media pero también se refleja en el informe que lo que tenía que haberse dado era el valor máximo ¿vale? bueno un poco aquí tratando un poco de compendiar lo que decíamos es decir lo que se pretendía con estos dos ensayos también por otro lado era envejecerse previamente esta nota es cierto que no estaba recogida en protocolo pero sí se mandó una nota aclaratoria diciendo que lo tenías que envejecer solo 24 laboratorios no sé de cuántos hemos dicho que han participado 92 que han hecho este ensayo hacen mención a este dato y bueno pues efectivamente de este 24 laboratorios no todos envejecen luego bueno pues aparte del error de la ficha de la unidad de carga que tenía que haber desaparecido de la carga en vez de newton milímetro cuadrado que en newton y luego respecto a lo que es la distancia inicial esto es lo que os comentaba que nos parecía importante comentar es decir la determinación del alargamiento de rotura la distancia inicial entre marcas debe de ser 5 veces el diámetro nominal en este caso es de 40 milímetros sin embargo los 80 laboratorios participantes un 44% indica de 10 creemos a ver esto es por lo que decimos lo del apartado de observaciones indicarnos por qué hacéis estas cosas porque a veces pues nosotros no lo sabemos es decir en la medida de la barra pues porque queremos que lo que la medida de la barra para obtener el alargamiento total por el método manual tras la rotura es decir que no ha habido ahí claramente bueno la norma de ensayo que ya sabéis cuál es con respecto a suelos a ver en aceros habría más que comentar pero es que voy voy más rápido venga a ver es que hay cosas muy interesantes es que en suelos por ejemplo hemos hecho también el factor de normalidad por ejemplo es un dato que hemos visto que yo creo que no tenéis muy claro en algunos casos han confundido mucho efectivamente efectivamente sí efectivamente por consiguiente pues nosotros en el informe el factor de normalidad hemos definido tres situaciones especiales que va a ser una situación uno en la que efectivamente confunden los términos como acaba de decir Emilio efectivamente factor de normalidad con normalidad de la disolución os explicamos un poco lo que efectivamente qué significa una cosa y la otra una es adimensional y la otra es una concentración y una disolución y luego una situación 2 en la que hablamos de que no calculan que calculan el factor de normalidad pero es inferior a 0,9 no es lógico porque bueno pues como os contamos aquí si la disolución está preparada recientemente y acorde a como se especifica en la norma debería tener un valor muy próximo a la unidad puesto que la norma establece de forma clara y concisa cómo se debe preparar la disolución y cómo determinar su factor de normalidad consideramos que valores inferiores a 0,9 indican o bien que la disolución está mal preparada o bien que la disolución lleva un tiempo considerable preparada que pensamos que es lo más común eso es lo que decimos de la frecuencia con la que nos encargan los ensayos pues que a veces no actualizamos y bueno pues surgen estas cosas con respecto a la situación 0,1 que no tiene que ver con los quesitos es decir ahora vemos los quesitos pero es lo que os decimos que el informe tiene como muchas patas que ya el año pasado también lo decíamos pues el 7,6% de los laboratorios participantes caen en este tipo de situación ¿qué es lo que hemos hecho? considerarlo una posible evidencia de no conformidad esto es lo que os comentaba que este año también ya empezamos un poco a aplicar la 17.025 la situación 0,2 la que decía que era menos de la unidad pues el 0,8 ¿vale? el 0,8 lo dice para la disolución de permanganato potásico y el 3,8 para la disolución de ácido osálico bueno con respecto al suelo el factor de normalidad la situación 3 los laboratorios que calculan el factor de normalidad igual a 0 que no saben que dicen que directamente es 0 pues hay un 1,5 de los que están incluidos lógicamente en los que decían que eran menos de la unidad es decir que la situación 3 a veces hay dos laboratorios que están metidos en la situación 2 que es menos de 0,9 que también evidencian una posible no conformidad evidentemente bueno también suelos tenía datos de precisión recogidos en la norma no solo lo que nosotros hemos hecho de la desviación que en este caso es más menos 0,01% que lo veréis que lo ponemos ahí es decir todos siempre explicamos cuál es el coeficiente que aplicamos ¿vale? en este caso también una mención a que hay unos laboratorios que hay 5 que nos hablan de que encuentran presencia de yeso entre sales solubles si es verdad que los 5 nos lo mencionan en apartado de observaciones y cada uno nos dice lo que hace lo cual eso está bien pero no lo han hecho igual y la norma dice bien claramente lo que hay que hacer cuando encontramos yesos entre sales solubles esto ya lo pone en el informe de manera más específica para estos casos ¿vale? no me voy a entretener ahora bueno pues con respecto a lo que es efectivamente el ensayo pues lo que es la materia orgánica oxidable nos habla de un 92% satisfactorio pero tenemos que hacer un poco compendio de muchas cosas insisto esto es el análisis estadístico luego tenemos la parte que es de parámetros de ejecución todo esto que hay que ir solventando y estudiando determinación de las sales solubles pues bueno con la determinación de las sales solubles conocemos las normas que están recogidas en el protocolo a ver entonces en este caso a ver reflejan una discrepancia entre las unidades del protocolo y la ficha de resultados efectivamente eso también lo dejamos claro en el informe esto es lo que os decía antes que sin embargo muchos sí que lo habéis dicho que había esa diferencia aquí volvemos a aplicar también lo de los cuatro decimales y hablamos también del criterio de validación que hemos aplicado que en este caso veis que va variando en este caso es más menos 0,1 más menos 0,01 efectivamente este es el contenido de materia orgánica como podemos ver el 77% de los 105 laboratorios participantes pues sale satisfactorio hay aberrante muy poquito y sobre todo es anómalo y algún descartado 7 vamos con el próctor a ver también quería llegar aquí aparte del de que hemos dicho antes por el factor de normalidad que me parece que es importante que le toméis atención cuando veáis ese ensayo es el del próctor normal este año hemos calculado incluso nosotros las gráficas conforme a los parámetros que nos habéis dado vais a ver unas gráficas me voy rápido no, no porque si no unas gráficas respecto a a ver con respecto a las densidades que hay a la humedad en el que estamos poniendo las gráficas que corresponden a vuestros ensayos de determinaciones individuales en donde hay una curva de color de trazo negro y otra de trazo rojo para precisamente bueno pues una es la obtenida por vosotros conforme a vuestros resultados finales y otra obtenida a partir de lo que vosotros nos habéis ido indicando yo ahí me detendría mucho pero que le echéis un vistazo porque es muy interesante se ven se ven anomalías en algún caso y bueno pues en algún caso incluso nos podéis decir que no se ha dibujado pero no se ha dibujado porque se va de escala es decir que por lo tanto no cuadra cuando se va de escala es porque evidentemente no estamos dando las mismas no corresponde por lo menos al mismo ensayo porque si los parámetros de ejecución se supone que son conforme a los resultados que nos estáis dando las curvas tienen que ser muy similares y en algún caso no lo son entonces lo digo porque bueno pues porque lo veáis vale en este caso también en el próctor se mandó menos muestra sí que es cierto que la muestra siempre se trata ya de mandar tamizada y preparada casi para hacer el ensayo es decir que hay una fase previa que también todas las normas eficientes cuando hablamos de suelos de áridos habla de tamizar efectivamente como de limpiar quitar hídidos gruesos en este caso la mandábamos para que fuera tal cual trabajada pero eran 20 kilos 20-25 y bueno pues sabéis que el próctor son 5 puntos sí somos rigurosos con lo que dice la norma es cierto que hay bueno una posibilidad como hay que repetir dos curvas pues que podríamos hacer que fue lo que planteamos en unas notas aclaratorias que mandamos posteriormente que en algún caso no llegaron a tiempo pues lo que sí que también planteábamos es bueno pues reutilice usted el material que también lo permite la norma o defina como son dos curvas haga una con cuatro puntos y una vez que ya sabe cuál es más o menos el material con el que usted está trabajando pues haga tres bueno pues nos hemos encontrado la verdad es que al final pues entre los que les ha llegado las notas aclaratorias y los que más o menos han visto decir que más o menos de los que no dieron más que una determinación individual y sí que reflejaron en el apartado de observaciones que no tenían más muestra es un 18,97% de los laboratorios aún así entiendo entendemos que lo que hacían era que copiaban directamente ellos la segunda determinación porque que quede la casilla lo que se dice vacía es un 4,37% y luego hay un 5,10% que no tiene que ver con este 18,97% que sí que reutiliza el material ¿de acuerdo? es decir que bueno pues que al final sí se ha podido analizar con las dos determinaciones tiene esa particularidad como estamos diciendo porque incluso ese 4,1% que hemos dicho que dejaba la casilla vacía nosotros se la hemos introducido para poderlo analizar porque evidentemente el error ha sido en el suministro de muestra ¿no? entonces bueno pues como veis de 137 laboratorios participantes el 90% ha salido satisfactorio descartado pues son a un 8% y anómalo y aberrante un 1% más o menos para que lo veáis densidad no las he juntado quizás podía haberlas juntado lo que son la densidad y la humedad veis que son muy similares en el caso de densidad se descartan porque sí es que en este caso no daban los parámetros suficientes para la densidad no sé es decir hay veces que a veces también nos pasa eso que vais directamente yo creo que al resultado y no ponéis los parámetros de ejecución venga vamos con la granulometría de los fillers con respecto a la granulometría de los fillers conocemos ya la norma de ensayo era de tamizado en corriente de aire y se analizaban los tamices 2 0,125 y 0,063 ¿de acuerdo? había unos datos en este caso sí que de precisión donde establecía una repetibilidad del 3% y una reproducibilidad del 3,5% que evidentemente hemos reflejado en los informes aquí hemos juntado un poco lo que son las tres quesitos porque sí nos parecía bueno pues curioso evidentemente pero también normal que el tamiz 2 milímetros pues prácticamente bueno normal hay un un 60% que para el tamiz de 2 milímetros es un es valor satisfactorio y un 41% que sale aberrante en el caso sin embargo cuando llega al 0,125 estamos hablando de un 64% satisfactorio que es similar al tamiz de 0,063 milímetros yo creo que cuando se empiezan efectivamente pues a tamizar nos da la sensación que hay algunos que limpian áridos que el proceso previo por lo que nos contáis con vuestros propios parámetros es diferente y esto hace en este caso en el propio análisis de estadísticos si se refleja si sale con respecto a los materiales bituminosos en caliente determinación del punto de resbaldecimiento del método del anillo y bola se aportaban efectivamente se aportaba el valor de dos determinaciones y sobre todo lo que nos interesaba mucho era la información adicional que os pedíamos en el protocolo y que os pedíamos que prestarais atención no solamente ya en la seguridad las medidas de seguridad lógicamente a la hora de operar sino a la que era previamente el montaje de las sumuestras en los anillos la placa de vertido con talco o con gricerol con destrina en este caso nosotros hemos visto cuatro puntos críticos con respecto a los parámetros de ejecución que nos habéis dado está teniendo en cuenta pues efectivamente y además que esto sí nos ha hecho ver si excluíamos o no los resultados había un digamos una situación que es la temperatura inicial del fluido que si se empieza a calentar esto es conforme norma quiero decir mientras que en el caso de lo que hablamos del factor de normalidad son situaciones que nos hemos encontrado y que hemos tipificado nosotros esto es conforme conforme la norma es decir que nos dice cómo hay que hacer el ensayo entonces la temperatura inicial del fluido cuando se empieza a calentar y agitar debe estar comprendida entre 5 más menos un grado para el agua o entre 30 más menos uno para el glicerol indicamos además donde está reflejado en la propia norma el criterio 02 es tras los primeros tres minutos pues si el fluido es agua o cuando se alcancen 60 grados centígrados si se trata de glicerol el incremento debe de encontrarse entre 4,4 y 5,6 para cada periodo de minuto considerado separadamente e incluso se daba la posibilidad que si durante los minutos 4, 5 y 6 el gradiente de temperatura se mantiene estable pues este seguirá así hasta la finalización del ensayo el tercer digamos criterio era que tras los primeros tres minutos porque esto vamos si el fluido es agua o cuando se alcance 60 grados si se trata de glicerol el aumento total de la temperatura al finalizar el ensayo debe ser igual al número resultante de multiplicar 5 grados centígrados por el número de minutos con una aproximación de más menos un grado centígrado se repite el ensayo si la diferencia entre las dos temperaturas es mayor de un grado centígrado para los puntos de resplandecimiento inferiores a 80 grados o de 2 grados centígrados para los puntos superiores a 80 quiero decir con esto que hay unas gráficas que también las veréis que son en horizontal en las que están incluso por comunidades que reflejan el porcentaje de estos criterios o de las situaciones que antes hablábamos que no he incorporado ahora aquí pero que están en los informes quiero decir que el quesito no hace referencia a eso pero sí que está recogido en el informe el quesito vuelve a ser resultado volvemos a hablar de antes de todos los análisis sí que es cierto que de los descartados de ese 8% sí que puede ser debido a que no haya cumplido los cuatro puntos críticos que tiene que cumplir conforme la norma y que son los que sí que os hemos dicho que tiene que hacer ¿de acuerdo? a ver bueno pues con respecto a lo que es la difusión ya sabéis que luego los informes se difunden en la web en los colegios profesionales e incluso en las páginas institucionales de las comunidades autónomas me falta algo y con esto acabamos el de baldosas veo que aquí no está pero si lo tenemos a ver porque tenía cosillas para iros enseñando que me hubiera gustado pero bueno este es el de baldosas a ver si lo podemos ¿vale? es decir la resbaladicidad media como sabéis se medía tanto lo que era a 0 grados y a 180 grados y salía un 75% de lo que era satisfactorios ¿de acuerdo? como evaluación media ¿vale? y luego con respecto a la radicidad de todas formas me voy a ir a otra cosa si me dais unos minutos lo que es la la radicidad hay un 80% que sale de satisfactorios en ambos casos hemos estado estudiando también los equipos hacemos una llamada de atención a ya no solo lo que es la calibración sino la verificación y al tipo de equipo que se utiliza es decir la norma en eso también es clara y al igual que en el caso de rasbaladicidad pues efectivamente volvemos a encontrarnos con que la verificación del péndulo es un momento previo o un tratamiento previo que hay que dar que es muy importante porque realmente es como una calibración a lo que es el propio ensayo previo a tomar las medidas que este año con respecto al año pasado sí que ya nos habéis aportado por lo menos casi todos esa documentación que el año pasado no sí que observamos porque pedíamos 8 es decir sí es cierto que la celda hablaba de 5 pero decíamos que los otros 3 primeros lo reflejarais en el apartado de observaciones no todos lo habéis hecho en ese sentido que también es importante pero con respecto a lo que es el informe de baldosas quería yo enseñaros a ver yo creo que sí que las vamos a poder ver la de baldosas vale también se han incorporado este año como novedad lo que son las fotos es posible que al final no sabemos si se terminarán dando porque claro hace el documento muchísimo mayor vamos allá que quiero quitar esto lo veis ¿no? más o menos sí entonces en el caso de baldosas veis que aquí tenemos vamos a bajarlo para poderlo bajar no lo veo aquí no vale en el caso de baldosas como estáis viendo hablamos aquí de tenemos lo que son los equipos del péndulo de fricción que debe ser recalibrado como mínimo cada tres años veis que en verde sombreamos los que cumplen esto en naranja los que no dan el dato y en rojo los que no cumplen ese ese periodo de calibración incluso queríamos reflejar y está como veis observaciones que nos comentáis de roto antes de hacer en seco la zapata la de en seco la zapata la de en seco no corta baldosas ensaya dos ensaya dos ensaya una entera y dos mitades estas cosas seguimos diciendo lo mismo el feedback llamarnos y si tenéis dudas las podemos aclarar porque es que si no al final el ensayo se queda cojo el análisis se queda cojo y al final la evaluación de un ensayo que es muy interesante porque además queríamos también un poco cotejar con respecto al trabajo de investigación que el Torroja estaba haciendo pues se nos queda un poco cojo es decir que aquí veréis esto es el propio informe que incluso hemos reflejado los que habéis dado las lecturas previas que os estaba comentando antes es decir el N si las habéis aportado o no como veis está incompleto pero sí que habéis dado es decir los naranjas son los que no habéis dado lo que es el ensayo de verificación del péndulo con la lámina la lámina rosa pero sí que se va viendo pues que bueno incluso lo que son las temperaturas las condiciones ambientales a ver la norma lo pone ahí que hay que hacerlo vale entonces bueno pues como simplemente para que vayáis viendo que primero que los informes están hechos y que van los vais a tener en breve y segundo pues que hemos estudiado bastante bien incluso la anchura de borde de la zapata hay algunos casos de algunos códigos pues que efectivamente son no conformidades lo de la preparación previa que os comentaba pues las que están rotas las que no están rotas las observaciones las hemos reflejado porque nos han parecido de mucha utilidad en ese sentido sí que se agradece pero sí nos han hecho ver que no habéis entendido bien pues eso que habíamos mandado dos protocolos y dos fichas ¿de acuerdo? y con esto bueno pues porque podría hablar también de la utilidad pero yo creo que ya vamos a dejarlo y agradeceros muchísimo vuestra participación y el haber estado aquí hasta el final muchas gracias ¿hay alguna pregunta o aclaración? decía que del tema de los péndulos todos los péndulos con más de tres años lo normal es que no tengan calibración porque había que mandarlo a Inglaterra ya lo sabemos desde hace unos meses ya tenemos en Navarra efectivamente el tema pero es probable que haya este parte de esa causa otra cosa es la verificación evidentemente y nosotros lo que observamos en las inspecciones que hacemos en los laboratorios de Andalucía es que hay mucha alegría a la hora de la colocación del péndulo del método gente metódica que cuide el péndulo con cariño poquito y entonces ahí se sufre mucha anomalía en las mediciones en términos generales esperemos que ahora el efecto este de Navarra mejore la situación porque hasta ahora creo que ese era el gran problema y después hay un tema que no sé si no recuerdo bien ahora mismo en qué ensayo vamos en qué verificación has hecho tú en el estudio los sulfatos solubles en agua nosotros tú como estuvimos muchos años trabajando el tema de reciclado de RCD el tema de sulfatos solubles en agua pues era importante lógicamente y cuando verificábamos haciéndolo por gravimetría que nos parecía obviamente más correcto más exacto mejor dicho o lo hacía a través de espectrofotometría o sea había salida abarrante del estudio que hicimos con un alumno y tal que lo pusimos a hacer su trabajo a fin de carrera y tal lo que llegamos a la conclusión es que bueno primero el espectrofotómetro y la norma te posibilita hacerlo pero no te dicen qué condiciones de tiempo desde que tú haces la disolución hasta que mides con lo cual en ese tiempo entiendo no soy yo un experto en química de luego pero entiendo que se están produciendo complejos que te retiran del soluto con lo cual mide otra cuestión que no es lo que haces en gravimetría entonces del estudio aquel bueno pues conseguimos tener algo claro que la nube de puntos de diferencia entre gravimetría y espectrofotometría se acercaba bastante cuando utilizaba el papel de filtro de 12.242 o sea de máxima de máxima filtración que pasa que estos papeles como te obligan a estar 12 horas filtrando nadie lo usa todos se van a otros números a otros de máximo filtro con lo cual la dispersión entre gravimetría y espectrofotometría es un caos no sirve no puedes hacer un contraste en la calle con otro laboratorio si no le preguntas estas cuestiones te lo planteo porque hicimos esa experiencia hombre si se puede siempre que haya un protocolo que diga utilice eso y ellos efectivamente apliquen o que al espectrofotómetro aparte de usar la longitud de onda adecuada que esa otra aparte de eso que tenga un tiempo desde que tú haces la disolución hasta que pides y que eso esté recogido entonces la norma está mal de entrada está claro